Las organizaciones aseguran que ya la ley de vida silvestre, primera legislación aprobada por iniciativa popular en el país, protege a estos animales. No obstante, otras organizaciones aseguran que la ley de bienestar animal no perjudicaría la ley de vida silvestre, sino todo lo contrario, pues, reforzaría la legislación existente. Para hablar de este tema están con nosotros Ligia Falla, diputada del Frente Amplio, Patricia Abadía, animalista, y Arturo Carballo, representante de Apreflóflas, que es la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna. Muy buenos días a todos, gracias por estar con nosotros. Y, don Arturo, bueno, voy a empezar tal vez con usted, diciendo y consultándole por qué decir que no a este posible reforzamiento de la ley. Siempre se dice que no está, además, nunca seguir reforzando esto, a pesar de que ya exista una ley de animal. Sí, bueno, buenos días a toda la audiencia, doña Ligia, doña Patricia. Un gusto saludarlos y estar acá, gracias por la oportunidad. Pues, es enunciado tal vez de que reforzar de primera entrada, pues sí, suena bastante bien, bastante lógico. Sin embargo, en el caso concreto no hay un reforzamiento, más bien hay un debilitamiento, ¿verdad? Consideramos nosotros, es decir, lo hemos expuesto a señores y señores diputadas y distintos foros, con una justificación técnica de por qué nosotros, pues claramente, yo como ciudadano a título personal, y desde la organización en la que vengo desenvolviéndome hace bastantes años, estamos a favor de prevenir, sancionar y erradicar el maltrato animal en todas sus formas, sean silvestres o no silvestres, estamos en contra de cosas tan nocivas y arcaicas como peleas de perro y esas cosas, por supuesto. Entonces, si usted ve el proyecto 1898, por supuesto que es valioso en algunos temas, por darle un ejemplo, que sanciona las relaciones sexuales con animales, que es algo que no debería tener cabida en una sociedad, por lo menos no en la que nosotros visualizamos. Sin embargo, en el tema concreto, animales silvestres, ahí ya sí entramos en un tema conflictivo. Entonces, repito, nuestro criterio no es en contra del 1898, sino simplemente una justificación técnica de que los silvestres deben ser excluidos, pues ya están contemplados en la ley de vida silvestre. Doña Patricia, doña Ligia, dice don Arturo que no hay reforzamiento, sino más bien un debilitamiento de lo que puede ser este tema. Pues a nuestro criterio las cosas no son así, por dos razones. Uno, la ley de vida silvestre se enfoca totalmente en lo que es la conservación de las especies. Este proyecto lo que procura es el bienestar del individuo animal. La ley de vida silvestre sí tiene penas muy fuertes para lo que es animales en peligro de extinción y para lo que es animal, es con poblaciones amenazadas, reducidas. Pero estamos hablando que de las 2.415 especies que hay en el país, sólo se está protegiendo o entran en esta categoría el 15 por ciento de las especies silvestres. Estamos hablando que son 14 por ciento de las especies que están con población reducida y un 1.6 por ciento en peligro de extinción. Y esos son los únicos casos en que es delito. El resto de los… también están especies que en un momento dado se pueden declarar en veda que sería delito matarlas o la matanza de especies en áreas de conservación. Pero estas áreas sólo ocupan el 25 por ciento del territorio nacional. O sea, estamos hablando que hay un 85 por ciento de especies que habitan tanto en áreas protegidas como que también llega momento en que salen de estas áreas y se ven forzadas a convivir en zonas urbanas y rurales con las actividades humanas. Y eso son las principales, es un 85 por ciento de especies en los que hacerles una maldad no es más que una contravención. Entonces, para nosotros ese 85 por ciento de especies está desprotegido, porque es exactamente lo mismo que tenemos ahora. Una contravención contra el maltrato animal está actualmente en el Código Penal, se castiga de cinco a treinta días multa y eso ha frenado el maltrato. No. Definitivamente cada día vemos casos más atroces y el sistema contravencional no es efectivo para detener el maltrato. Y en este momento tendríamos, si nosotros aceptáramos la exclusión de los animales silvestres, ese 85 por ciento de animales estarían exactamente a como estamos ahora con la contravención actual contra el maltrato, porque la multa sería de medio salario a dos salarios base. Bueno, un poquito más alto, pero no tiene sentido. Entonces, tanto esfuerzo y permitir que individuos capaces de sentir y sufrir sigan siendo masacrados y víctimas de los actos más crueles, porque la máxima maldad humana casi que se ve con las cosas que les hacen a los pobres animales silvestres. Doña Ligia Bafayas, diputada del Frente Amplio, ¿cómo se discute esto en la Asamblea Legislativa? Dice doña Patricia, un 85 por ciento de los animales silvestres quedan fuera de protección. ¿Cómo se discute esto a nivel de la Asamblea? Bueno, muchísimas gracias, primero, buenos días a todas y a todos. Un abrazo a todos los que nos están escuchando por Radio Nacional y viéndonos por Canal 13. Aquí hay que dejar claro, voy a tratar de hacerlo muy rapidito, cómo es el proceso de un proyecto. El proyecto ingresa a la Asamblea Legislativa, se envía a una comisión, en la comisión se dan audiencias, se hacen consultas, se escuchan todas las voces, se elabora un dictamen, ese dictamen pasa al plenario, todavía ahí se le pueden presentar más mociones y se vota en primer debate, como en este caso de maltrato, se le hace una consulta facultativa, se puede hacer con la firma de diez diputados y diputadas, se manda a la sala. Este proyecto ya ha pasado este proceso dos veces. Regresa la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, o regresa a la Asamblea y es enviado a la Comisión de Consultas por el problema que dicen los magistrados de siete, magistrados cuatro, dicen que tenemos que definir mejor el término animal. Cuando llega la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, pedimos un criterio a servicios técnicos y servicios técnicos nos dicen la Comisión de Consultas de Constitucionalidad tiene facultades limitadas, muy limitadas, sólo se puede pronunciar con respecto a lo que la sala dijo que estaba inconstitucional. Entonces, nosotros en este momento no podemos estar discutiendo, como pretendía por ejemplo la academia, qué animales iban a estar dentro de la ley o cuáles no, cuáles iban a ser las excepciones o cuáles no, porque ya todo eso estaba aparte, ya la sala lo vio y en eso no se pronunció, todas las excepciones están ahí. Única y exclusivamente lo que tenemos que hacer es definir qué es animal, eso es lo que la sala pide, porque en el artículo 279 bis, que se penaliza el maltrato, 279 ter, que se penaliza en la muerte y en el 405, en esos tres artículos está cómo se sanciona el delito hacia un animal, tenemos que decir en esos tres artículos qué es animal, única y exclusivamente. Ahora que el compañero de Ampliflofas nos dice que esta ley viene a debilitar, a mí sí me gustaría que especifique en qué debilita, yo estuve leyendo el documento que ellos nos envían, donde dice que bueno, que aquí no se incluye lo que es el decomiso de vehículos, todo eso, eso ya está en el código procesal penal, en el artículo 489, no veo entonces en qué nos venga a afectar, lo de la responsabilidad civil solidaria, ya también lo tenemos en el código procesal penal, en el artículo 270, no veo debilitamientos en los argumentos que ellos nos habían presentado, y sí, grandes falencias si nosotros no incluimos a la totalidad de los animales. Cuando ahora nos decía Patricia, bueno, veamos el asunto de, no todo el territorio nacional está protegido, y la ley de conservación de vida silvestre en el artículo 2, no se está definiendo cuáles van a ser los alcances de la ley, para los efectos de esta ley se entiende por casa, cualquier acción con el fin de herir, apresar, capturar o matar animales. Pues vamos a dejar en manos del operador de la justicia que nos diga qué es herir, yo busqué la definición de qué es herir, y nos dice la Real Academia una herida, una perforación, un desgarramiento en algún lugar del cuerpo. Si una de estas criaturas es envenenada, la puede interpretar el operador de justicia con que eso es una herida, si lo que se hizo fue un envenenamiento. Ahí sí veo yo que hay más debilidades al no incluir todos los animales dentro de este proyecto del 18.298. Entonces, Doña Eligia, esta definición de animal que está actualmente en el proyecto abarca a todos los animales silvestres y no… En el proyecto lo que nosotros hicimos fue decir a quien maltrate un animal, no establecimos qué es animal, porque en todo caso ya la ley de bienestar animal define qué es animal, ahora lo que la sala dice es no lo pueden dejar así abierto, digan qué se entiende por animal. Y yo aquí también quiero decir a todo el pueblo costarricense que nos está escuchando hoy y digamos el problema que hay. Esta resolución de la sala ya salió hace mucho tiempo. La comisión debió de resolver en forma inmediata, llamarnos, sentarnos, vernos. Llegamos a la comisión de consultas de constitucionalidad y Otto Guevara había presentado un montón de mociones. A todas les presentó moción de revisión para todavía hablar por la moción y por la revisión. Y además no ha sesionado, ya tiene dos, tres semanas de no sesionar la comisión de consultas de constitucionalidad y esto se está atrasando. Perfecto. Don Arturo, 85% de las especies desprotegidas, dice doña Patricia Abadía. Y doña Alicia, doña Ligia, perdón, hace una pregunta concreta. ¿En qué debilita? Comenzamos con doña Ligia. Doña Ligia, el artículo 94 de la ley de vida silvestre dice sanción de 10 a 30 salarios base, y aprovecho aquí para decir cuánto es un salario base, para que la audiencia lo tenga claro, son 424 mil colones, según lo fijó la Corte Suprema de Justicia a partir del 1 de enero de 2017. Entonces, imagínense, monto mínimo ahí, 10 salarios base son 4 millones 240 mil colones, o pena de uno o dos años, siempre que no se configure un delito mayor de gravedad, la pérdida del equipo, material, etcétera, quien emplee sustancias o materiales venenosos o peligrosos, explosivos, plaguicidas o cualquier otro método capaz de eliminar animales silvestres. Eso, ahí está su respuesta, doña Ligia, para ese tema concreto. Y lo que dice doña Patricia, lamentablemente es inexacto. Doña Patricia, yo he tenido el privilegio de conocerlo a usted hace muchos años, sé que es una persona comprometida contra el maltrato animal, no me cabe ninguna duda. Sin embargo, no le entendí muy bien su argumento y además es inexacto, y le voy a decir por qué con todo gusto. Aquí mismo lo vemos en el 93, disculpen que tenga que leer, pero son tantas normas, yo no quería entrar en la letra menuda, porque entonces ahí sí se nos extiende mucho el tema, pero bueno, vamos a hacerlo con gusto. El artículo 93, inciso A, aquí dice, vamos a ver… Dice, primero que todo aquí hay una diferencia importante, que no se está haciendo en la ley de maltrato, que es quien case fauna silvestre o sus nidos, que la ley de maltrato animal no contempla los nidos. ¿Y por qué los nidos son importantes? Porque muchas veces los cazadores para ahuyentar, sacar de sus madrigueras a las madres, destruyen los nidos y otras veces lo hacen por venganza, cuando han sido decomisados sus objetos, etc. Ese es un punto bien importante tomar en cuenta. Posteriormente también el tema de la casa, doña Ligia, aprovecho antes de aterrizar ya con doña Patricia, del verbo herir, pues fíjese usted que si aplicamos ese argumento suyo, doña Ligia, con debido respeto, pues quedamos en lo mismo en el 1898, que dice, por ejemplo, en algún momento quien causara un daño, entonces vamos a decir, ¿cómo el operador de justicia va a definir que es causar un daño? Bueno, justamente ese es el trabajo del operador de justicia, aplicar la ley que ustedes desde la Asamblea Legislativa emiten. Y también, aprovechando porque fueron varios puntos que tocaron, el tema de animal, bueno, en este proyecto de ley que se presenta desde 2011 y sabemos que ha requerido un esfuerzo importante del despacho, doña Ligia, doña Patricia y otras personas, salud. Gracias. Bueno, no hemos sido lamentablemente capaces como sociedad, digo como sociedad, aunque no hemos estado en el proceso hasta ahora, porque se incluyeron a los animales silvestres, de definir qué es animal, que pareciera que es lo más simple, qué es un animal, no hemos sido capaces de definirlo y ahí es justamente por lo cual la Sala Constitucional dice, bueno, esa definición de animal está mal, ejecutada, mal planteada, porque abre lo que se llaman tipos penales abiertos. ¿Y por qué la Sala dice esto? Porque la definición, y ahí está el testigo, doña Ligia, anterior que rechaza la Sala que dice que un animal es aquel mamífero no humano, o sea, y ahí estamos metiendo hasta las ballenas, pero bueno, es otro tema para que dan la amplitud de lo que se propuso, aves, octopos capaces de sentir dolor, peces, que están dichos ya de paso contemplados en otras leyes, anfibios y reptiles, o sea, ahí metió casi que a todos los animales del planeta. Contradictoriamente, si ustedes ven el proyecto 1898, hace una serie de excepciones, exceptuando, valga la redundancia, los animales de producción, algunas leyes como la ley de pesca y acuicultura, no hizo la excepción en vía silvestre. ¿Por qué entramos, doña Ligia? Y entiendo que esto ha sido un proceso largo de negociación y que se abrió las puertas a todo el mundo, etcétera, lo respetamos mucho, lo valoramos mucho. ¿Por qué hasta ahora? Bueno, porque justamente en esta última definición que se abrió ese espectro que incluyó a los animales silvestres. De hecho, usted sabe bien que la sentencia de la Sala fue ahora del 1 de febrero de 2017, es decir, es muy reciente, no es como que esperábamos al final para llegar a bombardearles el proyecto. Ahora bien, con respecto a lo que dice doña Patricia, claramente la ley, vamos a hacer una búsqueda rápida, dice que se prohíbe la caza en cualquier parte del territorio nacional. Aquí está, en 93.a, dice claramente cualquier parte del territorio nacional. Para animales en peligro de extinción. Con permiso, no he terminado, gracias. Con poblaciones reducidas. Claro, porque vamos por el inciso A, no hemos llegado al inciso B. Vamos a ver el inciso B, a ver qué nos dice, y lo voy a hacer aquí con búsqueda rápida, porque el inciso B dice, bueno, ahí estamos hablando de flora, perdón, esta ley, dicho sea paso, perdón, para mientras encuentro, porque quiero dejárselos bien claros, ha tenido dos reformas. La ley 73.17, y ya les voy a buscar el inciso exacto, es del 92, sufre una reforma en 2008, o es objeto de una reforma, mejor dicho, en 2008, que amplía el capítulo sancionatorio, y luego hay otra reforma en 2012, que prohíbe la caza deportiva en todo el país. Y por qué la definición amplia de caza que nosotros pusimos en Aperflofa, digo nosotros con apoyo de otras organizaciones que impulsamos la primera ley de iniciativa popular, por qué el verbo herir, pues bueno, justamente para que no fuera solamente el hecho de acuchillar, machetear, o dispararle a un animal lo que fuera sancionado, sino que fuera una definición amplia. Recordemos que además ese proyecto ya superó la consulta de constitucionalidad de 2012 facultativa, la cual ha hablado doña Elija con la firma de 10 diputados, eso ya lo superó este proyecto, ha superado, perdón, esta ley, porque esto ya es ley de la República, ha superado tres acciones de inconstitucionalidad, hay sentencias de los tribunales, sin entrar en materia de que hay otras leyes especiales como la ley de protección de las tortugas marinas y la ley contra las peleas de perros que también entran en conflicto con este proyecto. Y ya le voy a buscar, doña Patricia, lo que le tengo pendiente. Perfecto, Patricia Abadía. Sí, vea, bueno, yo aquí lo tengo. Ah, muy amable. Estamos muy claros que es delito y como lo dije en un principio, animales en peligro de extinción en todo el territorio nacional y animales con población reducida. O sea, ese es ese 15 por ciento. Pero lo demás, está prohibida la cacería en todo el territorio nacional, también eso lo tenemos claro. Pero ¿cuál es la sanción por cazar fuera de áreas protegidas y animales que no están en este grupo? La misma, una contravención, una simple contravención de medio a dos salarios base. No. Y eso es cazar sin licencia. Sí. Ok. Eso es una interpretación. Bueno, cuando termine. Eso es justamente lo único que menciona aquí al 85 por ciento de los animales silvestres que no están en peligro de extinción, ni que están con población reducida, ni que viven en áreas de conservación. Entonces, esas son las víctimas que vemos día a día. Le explico, ya lo encontré aquí, y le explico la lectura que usted está haciendo de la licencia, que eso tiene otra justificación. El inciso B, aquí lo vemos, del 93, pena de 10 a 30 salarios base, estamos hablando de una pena mínima de cuatro millones y medio de colones que hay sentencias ya en tribunales. Y recordemos que si la pena no se cumple, la multa que deben de pagar, la dicha sea de paso, en 15 días, entonces aplicamos la pena de prisión, que es seis meses a un año. Y aquí lo vemos, le dice, en perjuicio de animales que no se encuentren en peligro de extinción o con poblaciones reducidas. 93, inciso B. Lo que usted menciona, doña Patricia, de la licencia, le comento a qué se refiere. Disculpa, quería yo hacer referencia a ese inciso B, porque el inciso B dice, del 93, con pena o multa de 10 a 30 salarios base o con pena de prisión de seis meses a un año y el comiso del equipo utilizado y las piezas que constituyen el producto de la información, cuando la conducta se realice en las áreas oficiales de conservación de vida silvestre o en áreas privadas debidamente autorizadas. Y en perjuicio de animales, o sea, aquí lo cierra a áreas que están protegidas, sean públicas o privadas, pero el área tiene que estar protegida. Ya hemos visto cuánto del territorio nacional está protegido y lo hemos visto ahora, por ejemplo, en el caso de la construcción de la TCM en Moín, que atraviesa ahí el humedal Cariari. ¿Cuántas cúculas atraviesan la calle y pasan del territorio protegido a territorio que no está protegido? ¿Y cuántas son víctimas de maltrato? Y no sólo, digamos, las cúculas, ahora que vimos esta que fue macheteada en presencia de su bebecito y no están ya en el área protegida. Este inciso es muy claro en decir que es en áreas, cuando se realice en áreas oficiales de conservación de vida silvestre o en áreas privadas debidamente autorizadas. Y también debemos hacer referencia cuando hablamos de las excepciones que en este caso se está hablando de actividades, no de animales. Cuando se hace la excepción se hace sobre la actividad. Bueno, a todos los invitados, tal vez ejemplificar esto para que la gente pueda también entender un poco más, porque estamos hablando tal vez de un tema muy legal y finalmente la gente no va a lograr comprender todo lo que podría ser el alcance o no de la aprobación de esta ley. Entonces, no sé si podríamos buscar un ejemplo, no sé si con el tucán que tan famoso fue, equivale a poder entrar o alguna especie en común o definitiva, pero que podamos tal vez bajar ese nivel de tecnicismo a buscar que la gente pueda entender más qué es lo que podría pasar. Le comento sobre el tucán con gusto y también hay otras cosas. Antes quisiera responderle, doña Patricia, el tema de la licencia que mencionaba. Doña Patricia, la casa de control y de subsistencia se permite. Por supuesto no se permite por la libre. Tiene un procedimiento que incluye una licencia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo ese artículo que usted menciona del medio de salario base? Porque hay una serie de clasificaciones que si usted va a justificar que anda haciendo una casa de control y no tiene su licencia o aún teniéndola no la aporta, digamos que si está en un fin legítimo, entonces se le va a aplicar ese artículo. Que es lo que hay que leer con determinada. Yo no sé, con toda sinceridad, y ojalá ustedes tuvieran sinceridad con la audiencia, si ustedes realmente analizaron esta ley de Vida Silvestre cuando prepararon el 1898, porque hay otras leyes como la 92-45-2014, que es la de peleas caninos, que también tiene penas superiores, que tampoco la tomaron en cuenta, ni la de las tortugas marinas. A mí sí me gustaría dejar claro, digamos, que Vida Silvestre no ha estado fuera en todo el proceso, porque el proyecto entra por iniciativa popular, pero después lo asumen los diputados, después lo asumen los diputados y diputadas, y el de iniciativa popular, ahí está, que ya venció el tiempo, pero entra con una, digamos que con una voluntad popular. Este proyecto, cuando ingresa, y ya está el 18-298, que ya lleva firmas de diputados y diputadas, pasa a un proceso de consultas y de trabajo en mesas, donde se invitaron a todos los actores. Vida Silvestre estuvo en todo el proceso desde el inicio, los compañeros de Preserve Planet estuvieron ahí y estuvieron de acuerdo con todo el texto, estuvieron de acuerdo con todas las definiciones, ellos estuvieron ahí, todas las consultas se hicieron y como los compañeros de Vida Silvestre estuvieron presentes, estuvieron no sólo en que se les hiciera una consulta, estuvieron en las mesas de diálogo, en las mesas, en los talleres, en la construcción de este texto, en la definición, que fue muy ardua y fue muy difícil, hubo momentos de desesperación que teníamos ahí y ahí estuvieron y estuvieron de acuerdo con todo el texto tal y como está. Bien, ya tenemos que retirarnos, tal vez una conclusión muy breve, 30 segundos cada uno porque se sacó al tiempo. El punto es que el proyecto 18.298 llena los grandes vacíos legales de la Ley de Vida Silvestre, se ocupa de ese 85% de animales fuera del 25% del territorio, o sea, en el 75% del territorio nacional que no son áreas protegidas, que son, se preocupa de procurar el bienestar de esos individuos animales que sienten y sufren porque son capaces de sentir y eso no lo tiene la Ley de Vida Silvestre que en ninguna parte se preocupa del bienestar del individuo. Don Arturo. Bueno, evidentemente se preocupa por el bienestar del individuo tanto que hemos luchado durante 10 años o más para erradicar la nefasta práctica de la casa en Costa Rica. El caso del Tucán, por supuesto, para cerrar un caso emblemático y muy importante, ¿por qué no hay un imputado y no hay un juicio en el caso del Tucán? Pues simplemente porque la Fiscalía hizo la investigación y no tenía a quién acusar. Lo mismo que pasaría con el 1898 si aparece un perro macheteado en el medio de la noche y no saben quién fue. Lo mismo que sucede trasladándolo a los delitos contra las personas cuando aparece una persona muerta en un lote y no hay imputado. Recordemos que se necesita claramente por lo menos un indicio para llevar un caso y fue lo que faltó en el caso de Grecia. Gracias. Yo tal vez para cerrar poniéndose un ejemplo pequeñito ¿por qué queremos que estén todos los animales y no dejar vida silvestre por fuera? Volvemos al tema de que las áreas protegidas son muy pequeñas en Costa Rica y queda muchísimo territorio nacional que no está protegido que cualquier animal que esté en peligro de extinción reducido o no reducido a esa especie o que no está en peligro si sale de esa área protegida y es maltratada o casada o la matan o cualquier agresión que le hagan a esta criatura fuera del área protegida vida silvestre no puede actuar. Esta ley 18298 sí actuaría y como decía Patricia viene a resolver sobre los vacíos que tiene vida silvestre. Excelente Muchísimas gracias Elige Falla Diputada al Frente Amplio Patricia Badía Animalista y Arturo Carvalho de AP Gracias Vamos en corte y ya regresamos.